Mi, mi en pintura Esto es muy, muy pelado Píjate que Velázquez, primer selfie de la historia Podemos hacer una cosa, podemos hacer meta arte A ver Hacernos un selfie con el selfie ¿Qué es esto? Esto es un viral y se ve que el pulsador se le ha ido en la cabeza Y han dicho, se ve que por la música no, por la canción no, a ver que tal la pintura ¿Vas a hacer de Velázquez? Y de Margarita Y de la armenina ¿Qué tal, tío? ¿Sabes lo que va a ser, no? ¿Qué va a ser? ¡Un cuadro! Esta parte bien, a estar callado Vamos a entender la psicología de cada personaje ¿Esta qué dice? Madre mía, vaya cuadro el David Samo Qué pédica me da ¿Qué dice ella? Pues que él lo hizo bien con lo de sopa de caracol Que le tienen ya la tema así Lo que pasa es que Claro, le ponen al de ley Y no lo defienden ¿Y ella qué piensa? ¿Qué dice? Es decir Madre mía, soy guapa Son las meninas El patro me van a dar Coge tu cuadro Coge tu marco Y larga, tío Si tú consigues durante toda la semana ser una obra de arte, éxito David Amor David Amor, no sé si Ya está Como frase de Yasser está bien, pero claro La verdad es que se parece mucho 4 y 4 Demasiado Demasiado Demasiadas letras Y ya con la trayectoria histórica que llevo Porque hoy en día es un día de historia Pues bueno Oye, un viral Una gripe Pero no mostré un poco que el pulsador después de Drake Que había una cierta pretensión Ya haya dicho no A lo del Velázquez Al Protunso Me da por imposible hasta el pulsador Fíjate que estamos cerca de lo que hiciste con Pati Rín Sí Porque ahora Velázquez también es Protunso O sea, igual a través tuyo Unimos Velázquez y Pati Rín Bueno, eso Puede pasar Las dos son historia de España, cuidado ¿Qué puede pasar hoy? Hoy, bueno Que no que hacen los voces además Velázquez y una Y Y Un Miquel En cuanto a la complejidad técnica Sí Bueno, que lo valore también el jurado Claro, lo voy soltando así y cuela y cuela Sí Bueno, que el que hizo el videoclip detrás Un tal Cristian Flores No es músico No, no, no Igual es el que puede ayudar Que conste que Eh Esto es inconsistente en la tabla, yo creo ¿No? Es imposible El sitio está absoluto Yo casi puedo acelerar Que es prácticamente tuyo yo Vamos a ver el trabajo que hicieron los Playground con Velázquez Ahí está Quiero salir en un cuadro de Velázquez Mami, ¿por qué no me pinta a mi Velázquez? Porque siempre ha salido y papá Mami, ¿será que yo no soy un guapa? Dime guapa Dime que soy guapa Dime que soy guapa Dime que te rompiste Dime que sea más bonita Velázquez Yo te parezco guapa Sin mucho movimiento Tampoco vas a tener No, es lo bueno Esos sueños al par Prácticamente Prácticamente Recolografía bien Bueno David Amor, que pase rápido Que no nos suena Nadie Le decimos adiós a David Amor Y damos la bienvenida A un cuadro de Velázquez Y luego Que no nos suena No nos suena No nos suena No nos suena Gracias por ver el video.